Pablo, oficialmente, el candidato por el Zulia, Pablo Pérez Álvarez, un orgullo a Maracaibo. Fuerte el ánimo, ya tenemos candidato. Ya tenemos al candidato que nos va a defender, el candidato que nos va a asegurar el futuro a los estudiantes, el candidato que nos va a asegurar el futuro a los graduados, el que va a asegurar tu mercado Zuliano, ese es Pablo Pérez Álvarez. El candidato de la unidad de todos los partidos, señores. Futuro seguro, inclusión segura, educación segura. Nosotros tenemos un Estado pujado, un Estado que muchos han pretendido gerenciar, pero no puede, porque el Zulia es de los Zulianos, para Zulia, no Zulianos, para Zulia, Pablo Pérez. Ahí nuestro agarrador, ya candidato a la gobernación, ya candidato a la gobernación del Estado Zulia, acaba de firmar su compromiso. Nos ha acompañado con alegría, juntamente con los tambores de San Benito, venimos a formalizar nuestra población y nos va a colocar nuestro nombre nuevamente al servicio de los Zulianos. Soy un hombre nacido en esta tierra de un planeta, de los hadas, de Ana María Campos, de la tierra de Luis Aparicio, que hemos amado este Estado y que hemos dirigido con estos cuatro años, con mucho amor, con mucha entrega, con el principio de instrucción, como nunca hemos visto a los Zulianos con diferencia de ningún tipo. Para Pablo Pérez no existen Zulianos de izquierda ni de derecha, ni existen Zulianos de rojo, de azul, de verde, de amarillo. Para mí todos los Zulianos son iguales a quienes debo atender, a quienes he atendido durante estos cuatro años y que me darán este 16 de diciembre seguir dirigiendo los destinos de este Estado. La defensa de nuestros valores, la defensa de nuestros intereses, la defensa de los más humildes ha sido para nosotros y la guardada de oportunidades ha sido para nosotros un norte de lucha. Lo seguiremos haciendo, lo seguiremos llevando. A todos aquellos que militan en partidos distintos aquí en el corazón de su gobernador, cabemos todos. Siempre hemos llevado a este norte. Nunca hemos tenido zigzagueos, ni curvas, ni dudas. Allá aquellos que han traisolado al Zulianos. Nosotros no hemos traisolado a nuestro Estado, ni jamás nos arrilladremos frente al centralismo. Seguiremos la lucha contra la multa eléctrica. Seguiremos la lucha contra el chip de la gasolina y contra el contrabando. ¿Ustedes se imaginan al Zulia como un gobernador sumiso que no defiende los intereses del Zulia y sea empleado del centralismo? Pues eso no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es un gobernador en la calle, al lado de su pueblo, llevándolo prosperidad, llevándolo desarrollo, llevando inclusión, llevando nuevas oportunidades para todos los Zulianos por igual. El comandante Francisco ya lo vamos a presentar, no te preocupes, lo puedes buscar en el CNE, que allí lo tienen, que eso no lo puedo gozar yo en dos líneas. Eso se basa con un acto que le vamos a dar al pueblo Zuliano, con las obras que vamos a realizar, los programas sociales que vamos a profundizar y los nuevos programas sociales que vamos a llevar aquí en el Estado de Zulia. El comandante Francisco, Miriam Cárdenas, dice que va a eliminar las multas, y hoy dijo que no, que las iba a mejorar. ¿Usted continúa con sus planes sociales? Miriam Cárdenas, le va a eliminar las multas, como me dijiste, entonces es peor, porque aquí las multas no hay que eliminarlas, y no ha tenido la valentía de enfrentar, y no ha tenido la valentía de enfrentar el tema muy claro de las multas eléctricas frente al pueblo Zuliano. No ha tenido la valentía de luchar contra el contrabando y contra el chip de la gasolina. Nosotros tenemos un sentido Zuliano bien grande, un sentido de entrega para todos, donde nos vemos a los Zulianos de izquierda o de derecha, de blanco, de negro, de rojo, de azul, que a diferentes esquerdos puedan tener, que pueden tener el color de piel que quieran, que aquí serán bien recibidos y serán bien atendidos por el gobierno de Zuliano. Las becas que se van a profundizar cada día más. ¿Quién garantiza la continuidad de la beca? Es Pablo Pérez como el gobernador. El gobernador Pablo Pérez ofreciendo declaraciones después de su inscripción en el CNE. Vamos a una pausa, regreso, venimos desde el 5 de julio, cuando tenemos más de esta actividad.